¡Muy buenas chicas! Y chicos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a El PiroRactor, tu canal de dinosaurios de Argentina para todo el mundo. Y hoy tenemos nuevamente el unboxing de un nuevo fascículo del gran libro de los dinosaurios de Clarín Colección 2018. Estamos hablando de uno de mis favoritos, los de cuello largo, el Brachiosaurus. En su empaque original, en su bolsita original, nunca fue abierto y lo vamos a abrir ya mismo. Vamos a abrirlo. Miren cuánto estaba hace un par de años atrás, $1.500 pesos. Vamos a abrirlo, estoy muy emocionado. Vamos a abrirlo completamente. ¡Uy! La bolsita estaba re dura. Ahí estamos. Ahí. Perfecto. Como siempre, en las bolsitas vienen dos cositas hermosas. Tenemos el fascículo del Brachiosaurus. Nunca fue abierto. Está impecable y estoy muy emocionado por abrirlo. Y el fascículo número 9 del gran libro de los dinosaurios es el Brachiosaurio Gigantes de Cuello Largo. Vamos a poner el fascículo a un costadito y vamos a abrir el dinosaurio. Vamos a verlo de acá. Lo podemos ver por acá. Y la parte de atrás de la colección de Happy King Toys. Ojalá que próximamente Clarín lance nuevos dinosaurios. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo por acá. Vamos a abrirlo por acá. Ahora, abriéndolo por la parte del borde, se hace mucho más fácil sacar el dinosaurio. ¡Perfecto! Ahora sí podemos sacarlo de su blister. ¡Wow! Primera vez que lo sacamos. Tenía un pedacito más de plástico para proteger al dinosaurio. Vamos a poner el blister a un costadito y nos centramos en el hermoso Brachiosaurio Gigante de Cuello Largo. Miren lo que es. La articulación es hermosa. Tiene la cola retraída. Supongo que... No, es así. ¿Es así la cola? Pará. Vamos a... Ahí. Ahí estamos. Miren lo que es el Brachiosaurio. Hermosísimo. Hermosos colores como siempre en la colección tanto de 2018 como en la colección de 2023. Este sería una especie de color turquesa verde. No sé definirlo correctamente, pero es una especie de celeste. Con la base tenemos de pintura color piel, color cremita. Muy lindo. Y vamos a hacerle un zoom de 2.0 al rostro para que lo puedan ver. No tiene articulación en la boca. Tenemos el ojo de color amarillo, la pupila de color negro. Podemos ver los dientes pintados, la boquita, la lengua pintada de color rosa, su crestita, sus orificios nasales. Muy bello. Y el cuello. Acá tenemos una pequeña rebaba de pintura que puede pasar. Tenemos el cuello. Tenemos decoración de textura con manchas de color blanco. Este realmente es muy bonito. Muy lindo. Y terminación en la cola, todo de color, de este color, esta especie de color turquesa verdoso. Muy lindo. Y la piel texturizada, rugosa, como tenían estos dinosaurios de gran tamaño y de cuello largo. No tenemos ninguna pintura en las patas delanteras y patas traseras, que tienen 1, 2, 3, 4, 5 dedos en cada pata. En cada pata delantera y en cada pata trasera. No tienen pintados los dedos. Y manchitas de color como si fuera gris o blanco. Blanco, mejor dicho. Manchitas blancas texturizadas que le dan ese hermoso toque a este dinosaurio de cuello largo. Largo. Que solamente lo podemos apreciar así, en un zoom de 1.0. Y que no puede faltar en tu colección de dinosaurios. Vamos a ver el fascículo. ¡Vamos! Este es el fascículo número 9. El Brachiosaurio gigantes de cuello largo. Vamos a ver previamente que tiene ilustración en 3D del Brachiosaurio. Hermoso con su cresta y su orificio nasal. Pero miren esa sonrisa y esos ojos. Espectaculares. Los famosos saurópodos. Colosales y mansos. Herbívoros. Un saludo especial a mi novia Paula, cuyo dinosaurio favorito es el Brachiosaurio, porque come verdurita y pastito verde. Así es. Saurópodos, colosales y mansos. Específicamente vegetarianos. Herbívoros. Tenemos acá informes sobre varios dinosaurios. El Plateosaurus, el coloso del Triásico. Tenemos infografía con ilustraciones en 3D del Plateosaurus. Tenemos el dinosaurio más famoso de Argentina. Ganador de copas, el Argentinosaurus. El más grande. ¿Qué más tenemos? Informes de dinosaurios gigantes. Argentinosaurus. Hermosa ilustración. En 3D pueden poner pausa para ver la infografía. El Brachiosaurus. Gigante poderoso. Y acá tenemos información. Su forma y tamaño lo distinguían entre los enormes saurópodos contemporáneos. Sus patas delanteras, más largas que las traseras, le daban una apariencia extraña. Espectacular. ¿Qué más tenemos? Informe. Informe. Una hermosa infografía tipo póster del Brachiosaurus en familia. Espectacular. La tierra de Jimbo. Informe. Museo. Para leer completo. Y ahí termina el fascículo de Clarín y National Geographic. Bueno, chicas y chicos. Espero realmente que les haya gustado el unboxing. Ahí lo enfocamos correctamente. El unboxing y review del Brachiosaurus. Un hermoso dinosaurio que no puede faltar en tu colección. Soy el Piro Ractor y nos vemos en el próximo video.